Bueno, primero que nada, buenas noches para todos. Agradecer, agradecer por las palabras de nuestro presidente, de nuestro vicepresidente. La verdad que es un día de muchísima felicidad para mí, de muchísima alegría, de muchísimo orgullo. No tengo que explicar lo que significa Peña Noel para mí. Es mi segundo hogar y así lo siento, estando acá con el té. Y bueno, para mí es muy importante que todo el Consejo Directivo hoy haya recibido el apoyo de todos. Porque eso me enseñó Peñarol a mí, que en los momentos difíciles nunca te estás solo, que siempre te va a apoyar. Eso me enseñó el hincha Peñarol y por suerte lo aprendí y lo asilló también. Bueno, queremos estar a la altura de las circunstancias, es un lindo desafío, una oportunidad única, divina, para mí, para mi cuerpo técnico. Si lo tomamos, fundamentalmente, obviamente por lo que dice Peñarol y lo que significa, pero también por el grupo de jugadores que creemos en ellos y que va a dar abundancia. Creemos que vamos a mejorar las cosas que últimamente no están haciendo bien y vamos a encontrar un buen fiel. Gracias. 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 Gracias.